No llevo la sangre, no cargo de la piel, no se ve nada bien Mírame los ojos, mírame bien, somos nosotras Yo quiero nada más, yo no quiero nada más Yo no quiero nada más Yo no quiero nada más Y los colones dejan sus huellas al pasar en tu jardín Los vuelvo a clavar, lo llevo en la sangre, marcado en la piel No se ve nada bien Abre los ojos, mírame bien, somos nosotras Yo no quiero nada más Ah, 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 yo no quiero la manzana Ah, 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 yo no quiero la manzana Ah, 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 ah